Axtrem, Josielito Miss Y yo, en el barrio, haciendo el amor escondido, sabiendo que esto está prohibido, que estamos buscando, que tengo el lío Ya no vuelvo, esta situación me está llevando, lo loco por perder el control, me estoy dominando y sé que tú te estás ilusionando, lo loco por perder la razón Y es que este sentimiento me atrapa, sin duda me matas, esos danos ya los quiero rebosar, solo una llamada ya escapa, casi el tiempo se acaba, lo loco por volvernos a amar Porque esta canción te la dedica tu novio, Josielito Mix Esta canción está dedicada para la niña que más amo Atentamente, Axtrem Y es que solo yo, solo yo, saber lo que me gusta, solo yo, solo yo, saber lo que tú quieres, solo yo, solo yo Saber lo que te falta y solo yo, te lo saberás Solo yo, solo yo, saber lo que me gusta, solo yo, solo yo Saber lo que tú quieres, solo yo, solo yo, saber lo que te falta y solo yo, te lo saberás y tú y yo, nos atrevió haciendo el amor escondido sabiendo que de que esto está prohibido estamos buscados a entenderte juntos y tú y yo, nos atrevió haciendo el amor escondido sabiendo que esto está prohibido estamos buscados eternamente en lío me cautivó, me impresionó, ahora hace parte de mi sueño Paralizó mi corazón Ahora yo anhelo ser su dueño Y toda la noche sin cumplir su fantasía Soy de ser salar con el sexo, nuestras heridas Aunque tengamos que encontrarlo, sea escondida Sé que por siempre serás mía Y es que solo yo, solo yo Sabes lo que te gusta, solo yo, solo yo Sabes lo que tú quieres, solo yo, solo yo Sabes lo que te falta y solo yo Te lo sabes dar y solo yo, solo yo Sabes lo que te gusta, solo yo, solo yo Sabes lo que tú quieres, solo yo, solo yo Sabes lo que te falta y solo yo Te lo sabes dar Tú y yo, censurados Nuestros besos, censurados En la calle, censurados Pero en la cama, ambos descontrolados Estamos haciendo estilos Tú y yo, censurados Nuestros besos, censurados En la calle, censurados Pero en la cama, ambos descontrolados Esta es una canción que habla de Censurados Para los que andan escondidos y censurados No hablo más que nos tienen bien Censurados Pero como sea, en esto no nos paramos DJ Josielito Mix El original Simplemente la locura oriente Extreme DJ Oriente Music Oriente Music